Me inspira tu pelo, me inspira tu boca A decirte cosas que no pueden ser Me inspiran tus ojos, cuando tu me miras Y echo mis deseos, a volar otra vez Me inspira tu cuerpo, que tanto deseo Quiero ir hacia ti, te quiero abrazar Pero mis principios, no me lo permiten Aunque mis deseos, tal vez puedan más A veces me sueño, que estoy a tu lado Y luego me llega, ese horrible despertar A veces quisiera, volar de este mundo Y hasta amarte, poderte llevar Ir al infinito, pero los dos juntos Y una nueva vida, volver a empezar A veces quisiera, pero tú eres ajena Quisiera ser yo, el viento que te rodea Y tu lindo pelo, poderte acariciar Pero mis principios, no me lo permiten A un pie, a un pie mis deseos, tal vez puedan más A veces me sueño, que estoy a tu lado Y luego me sueño, que estoy a tu lado Y luego me sueño, que estoy a tu lado Y luego me llega, ese horrible despertar A veces quisiera, a veces quisiera Volar de este mundo Y hasta amarte, poderte llevar Ir al infinito, pero los dos juntos Y una nueva vida, volver a empezar